Empresarios de Chetumal buscan ampliar el mercado turístico beliceño que llega a la capital y la permanencia de los visitantes por lo menos de tres a cuatro días. En conferencia de prensa se anunció la realización de eventos que permitan promocionar y atraer a los turistas a esta región de Quintana Roo. La vicepresidenta de turismo en la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, Canaco Servitur, Roxana Ayala Ramírez, destacó la importancia de la colaboración de todos los empresarios para alcanzar este objetivo. Pues mira, la intención es que se conozcan los hoteleros con los turoperadores, con los guías de turistas, con los restaurantes, los que hacen eventos, los que organizan bodas, o sea todo lo que tiene que ver en relación al turismo, no nos conocemos. Por ejemplo, en Majahual hay más de 25 operadoras de buceo y en Bacalar y en Chetumal no nos conocemos, entonces la idea es que nos acerquemos. Los que trabajan las cooperativas de turismo rural en medio del estado tampoco los conocemos, entonces están invitados y vaya, que esperamos que esto sea un éxito para que podamos tener esas alianzas y se fortalezcan las empresas. Realmente la competitividad de las empresas va en función de sus alianzas estratégicas. Por su parte, el turoperador Alberto Pérez Barrios dijo que el promedio de estancia de los turistas en Chetumal es muy baja. Como ustedes saben, tenemos un pequeño problema con el tema de la estancia porque en términos generales el promedio de estancia que tenemos aquí es de 1.5 realmente es bajo. Entonces el hecho de contar con las alternativas que está comentando la licenciada Rosana Ayala, pues nos ayuda a ampliar la oferta que podemos comentarle, plantearle a los huéspedes y de esa forma tener la posibilidad de que tengamos más estancia. Por su parte, el presidente de la Canaco Servitur, Amir Padilla Espadas, anunció que sostendrán una reunión con representantes de Belice, además de programar una serie de eventos en la capital que permita ampliar la llegada de los visitantes a esta región del estado. Para Notivision, Rosy Dorado.